hola buenos días vamos a continuar de computación muy bien ya vimos algo lo que fue el programa de excel ahorita lo que vamos a ver vamos a ver lo que es el programa de powerpoint si vamos a ver una pequeña introducción de lo que este programa de powerpoint aunque ya muchos lo conocen lo más básico vamos a retomar lo que viene esos temas aquí lo primero bueno ya metí lo que sea lo que se programa podemos ver lo que es la interfaz automáticamente en esta versión de office abre lo que es esta sección que se llama ideas de diseño esta no la voy a retomar porque considero que no todos cuentan con estas versiones entonces la cierro y vamos a irnos por lo básico sí lo primero que hay que destacar dentro de lo que es el programa de powerpoint es que esta interfaz ustedes pueden apreciar una que llaman hoja aquí no se llaman hoja recuerden que se llaman diapositivas porque powerpoint es un programa para crear presentaciones electrónicas recuerden que una presentación electrónica nos ayuda a exponer o explicar algún tema a un público particular y que contiene elementos audiovisuales puede contener tanto imágenes texto y aparte sonidos para que sea más llamativa lo que viene siendo la presentación la exposición la explicación y el público que atrapado más con lo que viene siendo es el contenido de las mismas lo primero que vamos a ver que vamos a conocer lo que la interfaz un poquito más de lleno podemos darnos cuenta que la interfaz es una interfaz similar dentro de lo que cabe a lo que son los programas de excel y a los de powerpoint porque pertenecen a la suite de office recuerden que la suite de office es son herramientas o de la ofimática que pertenecen a la compañía de microsoft entonces éstas cuentan con una interfaz ribbon ribbon significa cintas porque si yo cuando estoy ahorita en la cinta de inicio me pasó la de insertar diseños cada una de ellas cuenta lo que viene siendo con herramientas diferentes que se van a adaptar a esa cinta así que nosotros podemos identificar de una manera un poco más intuitiva aquí el término intuitivo dentro de lo que son los programas es que con el simple hecho de ver lo que es un botón o a lo mejor un nombre nosotros podemos identificar de una manera más fácil la herramienta para que sin la necesidad de tener tantos conocimientos sobre los programas el usuario los pueda utilizar y aprender de una manera mucho más fácil entonces ahorita estamos en la cinta de inicio podemos darnos cuenta que aquí hay algunos elementos muy similares a los del programa de word por ejemplo el grupo portapapeles el grupo fuente y el grupo párrafos ahora estos son los elementos que coinciden mucho con word e incluso también con algunos elementos de excel y la diferencia radica en que aquí hay un grupo que se llama diapositivas y el grupo de dibujo que nosotros habitualmente encontramos dentro de lo que es la cinta de insertar también hay un atajo aquí también si aquí lo podemos dar cuenta muy bien ahora aquí lo primero es que las nuevas las diapositivas tienen diseño este es un diseño que es de título y subtítulo nosotros podemos cambiar los diseños de las diapositivas de acuerdo a nuestras necesidades en esta herramienta que se llama diseño ojo aquí a lo mejor solamente quiero que tenga el título y se fijan solamente me va a aparecer un cuadro de texto para que solamente escriba lo que es el título vamos a cerrar esto muy bien ahora nosotros conforme vayamos insertando nuevas diapositivas nosotros podemos ir seleccionando qué tipo de diapositivas nosotros necesitamos a lo mejor quiero que sea una con dos objetos le doy clic y ya automáticamente nos aparece aquí lo que viene siendo una diapositiva que nos va a permitir agregar lo que viene siendo estos elementos que se encuentran de continuación podemos agregar desde una tabla un gráfico un gráfico tipo smart art modelos en 3d imágenes imágenes de archivo vídeos y iconos también sí y aquí podemos agregar a lo mejor una imagen y aquí una descripción de esa imagen con viñetas o podemos quitar lo que es las viñetas para escribir un texto sin las mismas entonces podemos ver que estos elementos son de los más básicos y que nosotros podemos ir modificando de acuerdo pues a las necesidades que tengamos a lo mejor me equivoqué y no quiero que sea con dos objetos a lo mejor solamente quiero que sea con un solo objeto sí y ya nos cambia si se fijan cada vez que yo hago un cambio de diseño me surgen algunas sugerencias para que lo que viene siendo esta diapositiva tenga lo mejor una apariencia mucho más agradable a la vista y estos elementos por ejemplo aquí recuerden que negro fue fuente pues nosotros podemos cambiar lo que es el tipo de fuente el tamaño si es negrita cursiva subrayado y aquí agregan un elemento que se llama la sombra de texto para que se pueda destacar un poquito más pero aquí también podemos nosotros separar lo que viene siendo nuestros textos para que se vean más separados cambiar lo que es el color podemos borrar lo que son los formatos se podemos dar un remarcado de igual modo también manejamos los que son las cuatro tipos de alineaciones básicas que recuerden que es izquierda centrado derecha y justificado y aquí también podemos manejar lo que viene siendo las columnas entonces dentro de lo que es la cinta de insertar no perdón de inicio considero que son los elementos más habituales y podemos hacer una excepción de que aquí por ejemplo desde esta misma cinta nosotros podemos ir agregando algunos elementos que por ejemplo en word tendríamos que irnos a fuerza a lo que es la cinta insertar porque de este lado podemos encontrar un grupo que se llama estilo entonces esto sería todo por esta clase en este caso solamente voy a hacer una pequeña preguntita que les voy a dejar en la plataforma de classroom hasta pronto y que tengan un excelente vídeo